¿Qué tal amigos televidentes? Bienvenidos una vez más a esta serie de reportajes que Televisión Usuluteca realiza desde diferentes puntos del departamento de Usulután. En esta ocasión pues nos hemos trasladado hasta el Cantón Las Trancas del municipio de Osatlán, donde la parroquia de esta localidad está llevando a cabo un importante evento. Se trata del Festival del Maíz y aquí la comunidad se ha abocado a participar con la elaboración de distintos platillos. Así que a continuación le invito para que me acompañen en este bonito reportaje que vamos a llevar desde este lugar. Por cierto, queremos felicitar a la comunidad de Las Trancas porque se ve que se han unido y que quieren rescatar las tradiciones culturales propias de nuestro país. Así que a continuación les invito para que disfrutemos de lo que es este Festival del Maíz de Las Trancas aquí en el municipio de Osatlán. ¡Gracias! ¡Gracias! Y hoy nos encontramos con Niña Deicita aquí en Las Trancas sur del municipio de Osatlán que me ha regalado esta ¿qué es esto, Niña Deicita? De maicillo. Salpura de maicillo. Ajá. Pero eso es lo que me dio también chancaca. ¿Qué se llama chancaca eso? Porque lleva jengibre y es de harina de maíz. Sí, porque pico un poco. Niña Deicita, cuéntenme respecto a lo que es estos productos que usted tiene. Vamos a hacernos para acá, la cámara, y me va a ir mostrando cada uno de los productos que tiene usted a la venta este día. Venga para acá. Mire, por ejemplo, ¿qué es esto? ¿Estos qué? ¿Son? Los opostes blancos. ¿Eso cómo se hacen? De maíz aconchado y manteca. ¿Se hacen a freír o se hacen? Hornean. Ah, horneadito. Ah, qué bueno, ¿verdad? Mire, y también traemos quesadillitas, este té. ¿Qué es de maíz? ¿Son dobladas? No, dobladas con estas. Estas son las dobladas de maíz. ¿Cómo se hacen esas? ¿Qué llevan? Llevan recaldo de en medio, de todo lo que es hoy y dulce. ¿Qué es dulce? ¿De panela? Ajá. Ah, vaya. ¿Y cómo se llama? Llevan otra cosita allí de recaldo. Ah, ¿verdad? ¿Sopita? Ah, no, no. ¿Dulce? Sí, dobladas, dobladas. Vaya, aquí esto es bien interesante. Esto es lo que le estaba comentando, que lleva jengibre, ¿verdad? Esta es la famosa chacaca. Este es alfajor. Este es alfajor. ¿Cuál es la diferencia entre alfajor y el chacaca? Alfajor, se zancocha primero el maíz y se lleva al molino, después se lleva a echar al horno, a hornear, el chingaste. Sí, sí. Y después lleva otra vez al molino, otro proceso, dos días de trabajo. Dos días de trabajo para tener el alfajor terminado. Terminado así, en este, como está. Y esta sí es la chancaca con... Esta, ¿eh? ...maíz, canela y jengibre. Correcto. ¿Qué más tenemos por acá, Niaisita? Vamos avanzando, venga para acá. Muéstrame qué es lo que tenemos. Esta es la que me atoraron a mí. Sí, porque no tomo café. Ah, o sea que son de maicillo, pero se toman, se comen con cafecito. Sí. Porque yo le decía a Niaisita que ya me estaba atorzonando. Sí. Niaisita el café. Un vasito de chicha. Ajá, sí. No, pero con chicha no va. No, pero un poquito no es malo. ¿Qué más tenemos, Niaisita? ¿Y este es el perol que tiene? Blanco, no más. ¿Ya, otro producto ya? Ya, los tres productos. Mire, ¿cómo ha sido la respuesta de la gente? ¿Le ha parecido a la gente? Y no ve que hasta, oles de poquito tengo. ¿Y trajo más? Este, ya tengo encargos aquí porque si no los aparto no queda. Es que a la gente le encanta. Ajá. Le gusta mucho el alfajor porque como ya la más gente no lo hace. Ay, ay, ay. Algunos chavos en la discoteca me echaron bronca pero sin saber que aquel ranchero los va a matar porque de nadie se quería dejar. Sacó mi pistola y la disparó. Y los tres, todos y los cuatro niños, y un tronco me acuerdan a penar. Y la ciudad me lo vengo a mirar. Buenazo, ¿cómo eres sospechoso? Mire, señor policía, era un hombrote chulote con unas bototas picudas y una pistolota y se fue en una trocota. No, pues con esos datos ya lo encontramos, pareja. Mejor vámonos a los sacos. Nos hemos encontrado con la grata sorpresa de que la señora alcaldesa municipal de Osatlan también está participando aquí en las trancas de este Festival del Maíz y la hemos encontrado en su papel aquí haciendo comidita. Señora alcaldesa, bienvenida a Televisión Consoloteca. Cuéntenos, ustedes me dicen de que ha preferido siempre venir aquí a las trancas a apoyar a la parroquia y también a la población de este lugar, al Festival Gastrosomía. Bueno, sí, tengan muy buenos días, amigos televidentes. Este día estamos en Cantón, las Trancas Sur, en la ermita, en el cual estamos trabajando en lo que es el Festival del Maíz. Como año con año se lleva este evento en este sector, en el cual pues estamos dándole el valor que tenemos como salvadoreños, vea, del maíz, de lo que consumimos en nuestro país. Correcto. Miren, Diana Jot, ¿cómo ve usted el hecho de que las comunidades se estén interesando por rescatar estos valores ancestrales del maíz? Sabemos que somos la cultura del maíz, dependemos mucho de eso y que últimamente se ha visto bastante amenazado por la semilla transgénica y toda esa situación. Bueno, eso es muy importante que en nuestro país, y por qué no decirlo en nuestro municipio, que estemos cuidando lo que es nuestro, vea, lo que es el maíz, que no sean transgénitos, que sea lo nuestro que tenemos acá, recuperarlo para que, es el costumbre que tenemos para nuestro país y es lo mejor para el consumo humano. ¡Gracias! 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 Nos encontramos con niña María Lidia Parada, ella pues ha decidido venir a participar de lo que es este festival del maíz con la bebida tradicional de nuestros ancestros, ¿verdad? La chicha. Cuéntenme, ¿cómo se elabora la chicha? Y muéstranos también el colorcito, que tiene un colorcito característico. Mire, fíjese que la que tenemos ahorita es de piña, y la piña pues se pela, la cáscara se pone a asolear hasta que ya está bien seca, después se pone en una olla grande, se le pone el dulce, y después a su gusto la saca con los días que usted quiere retenerla ahí. Para que nos explique más en relación a lo que es este festival del maíz, vamos a conversar con el padre Basilio Arevalo, él es el encargado de la ermita de la parroquia de este cantón Las Tancas, en Los Atalán, y nos va a explicar cómo nace la idea y si ya es primera vez o varias veces que han realizado este festival gastronómico. Padre, bienvenido a las cámaras de televisión en Zuluteca, cuéntenos. Muchas gracias, aprovechamos para saludar a Canal 62, a toda la teleaudiencia, e informarles de que es por segunda vez que estamos haciendo ya el festival del maíz. El objetivo del festival del maíz es porque nos estamos dando cuenta de que tratados de libre comercio, el neoliberalismo, nos está quitando nuestra forma de vestir, nos está quitando nuestra moneda, y lo más terrible es que también nos quieren quitar nuestra forma de comer, nos están quitando el maíz, y están metiendo mucho transgénico, y científicamente se ha comprobado de que el maíz transgénico es una amenaza para nuestra cultura, una amenaza para nuestra alimentación, pues esto trae muchas enfermedades. El maíz transgénico puede traer o puede ocasionar cáncer, puede ocasionar esterilidad en la mujer, puede afectar mucho la cuestión del hígado, los riñones, incluso la circulación de la sangre. Entonces vemos que esto es una amenaza para nuestra cultura, para nuestra gente, y entonces estos festivales del maíz no tienen otro objetivo, más que tratar de recuperar ese grano, que para nuestros ancestros, para nuestros antepasados, era un grano sagrado. ¿Quién era un padre, cuáles son los platillos que se están comercializando en este festival del maíz? Bueno, ahorita tenemos, empezando de tortilla para arriba, hay tortilla con carne, hay atole, hay tamal de elote, tamal pisque, tamal de gallina, tenemos quesadillas, tenemos alfajores, tenemos chancaca, tenemos sopa de torta de pescado, tenemos pupusa, de todo un poco. ¡Gracias! 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 Música, ha habido comida, ha habido bebida y de todo aquí en el Cantón Las Trancas, y es que la parroquia de este lugar ha decidido conmemorar por segundo año consecutivo el Festival del Maíz, en el cual se pretende rescatar las tradiciones propias culinarias de nuestros pueblos. Pues, debido a que nos vemos muchas veces amenazados por los transgénicos, es por ello que se espera recuperar la semilla criolla, y qué mejor manera de hacerlo que con este tipo de actividades. Nosotros vamos a regresar con más. Hasta aquí nos quedamos en este reportaje desde Televisión Usulutera.